que yo no hablaba de nada pues precisamente porque yo tengo esa escuela porque voy a hablar mal si yo trabajé ahí y alguien me podría decir si tanto lo odiabas porque no te largaste, ¿verdad? exactamente, pero no, yo no lo odié porque le reconozco que tiene sus par qué pena, qué horror qué horror, qué horror, qué horror pero bueno, pues ahora sí está en ese por fin, Verónica Gallardo reveló la verdad a los medios confirmando que en realidad estaba embarazada de ahora de Gustavo Adolfo Infante tal y como lo muestran a través de las redes compartieron esta verdad y dijeron lo que estaba sucediendo pues en realidad revelaron que ella Verónica Gallardo estaba embarazada del periodista Gustavo Adolfo Infante suscríbete a tu canal dale manita arriba tenemos las mejores noticias para ti quienes confirman la verdad no lo pueden creer con lágrimas en los ojos han confirmado lo que estaba sucediendo y es que comúnmente habían dicho lo que estaba pasando y es que Gustavo Adolfo después de criticar y humillar a sus compañeras Ana María Alvarado y también Joana Vegaviestro quien el público les dice que por favor ya se vayan del programa por humildad y dignidad ahora Verónica Gallardo revela su identidad y dice que fue Gustavo Adolfo quien también había abusado de ella cuando trabajaban juntos en el programa no lo cuentes recordemos que ahí tenían un programa por supuesto de espectáculos y como siempre Gustavo Adolfo Infante era el titular sin embargo esto es lo que sabemos al respecto y como el periodista se ha defendido de las acusaciones que supuestamente le ha dado toda la gente aquí la única verdad y confirma lo inesperado no las tienes aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad ahora si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú le hiciste a la entrevista sorry yo no me pongo de lado el que me cae bien además aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar pónganse a trabajar en serio me parece muy mal que hagas esto tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí una sola nunca has tenido pero no tienes por qué compararse con nosotros a ver cada quien tiene su espacio en el rural yo ni tú pero es que tú no respetas nuestras opiniones las que no respetan son ustedes no es cierto es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia lo vamos a resolver yo aquí pero es que no se hace al aire el que estás mal eres tú yo no quiero estoy harto estoy harto de las desacreditaciones es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones no desacreditamos ayer ayer o sea en serio neta no es posible o sea me puse a analizarlo que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija nada más yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer ninguno yo no sé si les dio trabajo ninguno de verdad me les daña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire porque no creo que sea ni lo adecuado ni nos hemos conducido así yo respeto tu trabajo tú deberías respetar el nuestro porque solo son opiniones aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate yo lo he hablado contigo nada es personal es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú creo que eso es lo que programas de Gustavo Adolfo Infante es un cerdo el morgolita no le hubo bueno que afectó también a Joana no pues terrible terrible yo que el marido de Joana Vega Diestro y el marido de Ana María Alvarado iba y le ponía una buena madriza a este enano patas de molcajete y bueno lo que yo le quiero decir a Imagen Televisión es que Joana Vega Diestro tiene todo para quedarse de titular y que saquen a ese marrano de la televisión Verónica Gallardo confesó la verdad suscríbete a tu canal y comparte con tus amigos todos los días tenemos la mejor información solo para ti y también para la gente interesada ¡Gracias!